Se acabó el año bursátil 2021 y como en todos los cierres anuales debemos aunque sea medir las rentabilidades de nuestro portafolio. También por qué no compararlo con algunos índices para ver cómo se encuentra nuestro portafolio y lo que más me parece valioso es repasar cuáles fueron tus mejores inversiones y cuáles fueron esas decisiones que no te beneficiaron tanto y también cuáles fueron las consecuencias y qué puedes aprender de ellas para no volver a cometer esas inversiones o esas decisiones. Recuerda que todos los años esperamos saber más que el año anterior, tener más experiencia y tenemos que empezar a archivar, a documentar todo esto para que no caigamos en los mismos errores. Todo lo vamos a hacer hoy con mi portafolio personal, también puedes tomar estas prácticas para tu portafolio y por supuesto vamos a ver algunas reflexiones de todo el año inversión del año pasado sobre mi portafolio personal y lo que se aproxima por supuesto para el año 2022. Así que sin esperar más comenzamos con el video. Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia. En el video de hoy vamos a revisar mi portafolio del 2021, cuánto rendimiento generó, cuáles fueron las mejores y las peores decisiones y por supuesto algunas anécdotas para ver qué podemos repetir de ese portafolio, qué es lo que se queda y qué es lo que ya no está. Me parece demasiado interesante hacer un cierre anual todos los años para llevar esos archivos, medir nuestras rentabilidades, hacer comparaciones de aprendizajes, así que espero que todos ustedes que están invirtiendo en bolsa también lleven este pequeño control que puede tomar hacerlo unos 15 o 20 minutos ya que la plataforma normalmente nos hace estos cálculos. Y también quiero decirte que lo único que te pido a cambio es por esta transparencia decirte mis rendimientos y también hablarte sobre mi portafolio que lo hice en el video anterior, que me des un simple like, que te suscribas si todavía no lo has hecho y que me deje un comentario con tu rendimiento de inversión. Este año vamos a aportar muchísimo valor, espero que todos sigamos aprendiendo juntos y que tengamos mejores rendimientos para el próximo año. Vamos primero a lo primero, ¿cuál fue la peor inversión del año 2021 para el portafolio de Kaiser? Bueno, la peor inversión como muchos imaginaban fue la compañía Rafael, con un resultado del menos 86%. ¿Por qué te dio un resultado? Porque ya me despojé de ella y actualmente no está siendo volátil dentro de mi portafolio, simplemente acepté mi pérdida de la compañía Rafael, la cual era totalmente especulativa. Ya hablé de eso en un video en este canal, prácticamente el mismo día que sucedió les conté la historia y si quieren verlo después de este video se lo voy a dejar por acá arriba. Y bueno, vamos a decir dos peores inversiones, ya que una ya no la tengo y la otra actualmente sí la poseo. La otra compañía la cual tuvo un rendimiento bastante, digamos, malo durante el año 2021 fue la compañía Alibaba, con un rendimiento del menos 45%, una compañía que todavía mantengo en cartera, que no me pienso despojar de ella por lo menos en el corto o en el medio plazo, y que bueno, como todos sabemos, pienso que la volatilidad es parte de la bolsa. La primera anécdota que podemos sacar de estas dos malas inversiones es, primero, soy muy malo especulando, en el caso de Rafael, era una compañía que estaba buscando una cura o algo, o una mejora al cáncer actual, y bueno, este tipo de farmacéuticas aprendí que no son mi ventaja personal, que no tengo aquí mucho conocimiento y que no me debo meter en algo que no conozco. Por más bien que sabía esto, uno a veces tiene tentaciones durante el año, y quiere destinar un porcentaje de especulación. A veces puede salir bien o a veces puede salir pésimamente mal, como me sucedió a mí con la compañía Rafael Holdings. Y bueno, con Alibaba, simplemente los aprendizajes que me llevo, es que tenemos que tener una convicción bastante alta sobre lo que tenemos en cartera, ya que si una persona no tuviera una buena convicción con la compañía Alibaba, ya se hubiera despojado de ella o no se hubiera atrevido, por ejemplo, a hacer lo que es una ponderación de compras. Comprar mientras baja, así podemos bajar nuestros precios promedio. Ya que sacamos las reflexiones de las peores decisiones del 2021, vamos a ver las mejores decisiones. Una de las mejores inversiones que tuve en el año 2021 fue la compañía Akatechnologies. Esta compañía que generó más del 90% de mi portafolio en un solo día, actualmente ya no la poseo. Pero ¿qué fue lo que sucedió con ella? La compañía fue absorbida por otra más grande y ofertó un precio de más del 90% de lo que se encontraba en bolsa en ese momento. Como yo la tenía unos porcentajes más abajo, realmente a mí me generó un rendimiento cerca del 98%. Esta compañía estaba en euros, en euros me generó 101%, pero cuando cambié esos euros a dólares americanos, perdí por la volatilidad del forex un 2%, lo cual también es un riesgo cuando invertimos en otras monedas, que no es nuestra moneda base del portafolio, o que no es nuestra moneda con la que utilizamos para gastar, o para la vida personal y para hacer compras, inversiones, etc. Yo personalmente pude haber mantenido los euros, pero por 1 o 2% no me voy a quejar después de hacer 100% en un año. Así que esa fue una de las mejores decisiones que tuve. Y la otra que actualmente todavía poseo en mi portafolio, que tuvo un buen rendimiento en el año 2021, fue la compañía Go Easy en Canadá. Esta compañía me generó hasta el día de hoy un rendimiento del 155%. No la voy a vender, me parece una compañía excelente, que ya hemos hablado de ella bastante en este canal, y tengo una reflexión. La compañía llegó hasta generar un rendimiento del 220% en mi portafolio y fue bastante volátil y bueno, cerró el año con 156%, lo cual no hay ninguna queja. La reflexión de esto es, no cortes las flores para regar las semillas. Simplemente porque la compañía ya tenía un rendimiento del 200% y fue volátil hasta 150%, no va a decir, ¡Ay, qué miedo! Voy a perder todo lo que gané, voy a agarrar mi compañía y voy a venderla. Para nada. Peter Lynch en este momento se siente orgulloso de mí porque es una compañía que todavía a medio o largo plazo le queda mucho por delante. Que sea volátil de por medio va a ser totalmente normal, por lo que yo me encuentro listo para aprovechar realmente el potencial que tiene la compañía. Lo que pase entre medias con la acción, realmente no me va a importar. Si el otro año es de mis peores inversiones, pero la compañía sigue siendo la misma y con las mismas proyecciones, pues me va a sentir bastante cómodo y bastante tranquilo con lo que puede lograr. Ahora vamos a conocer el rendimiento de mi portafolio. Para entender el rendimiento del portafolio, primero tienes que saber cuál era el portafolio. El portafolio que tuve la mayoría del tiempo en el año 2021 fue el siguiente. Alibaba, Facebook, GoEasy, Google, MTVC, Savaria, S&U, ABV, AK Technologies, LSP500, Medica Group y Efectivo. Por supuesto, siempre tiene que haber efectivo. Si quieres conocer el portafolio que tengo al día de hoy, ya que esto ha cambiado quizá un poco, quizá no tanto, lo saqué en el video anterior por si no lo has visto todavía. Este portafolio que viste en pantalla genera un rendimiento del 21.65% según el cálculo de Interactive Broker. Realmente yo estuve depositeando durante el año, así que realmente no sé cómo ellos lo ponderan, pero me siento bastante feliz con el rendimiento que generó el portafolio. Si lo comparamos con el índice LSP500, no lo batí. El S&P500 genera un rendimiento del 28%. Pero más del 50% de mi portafolio tiene compañías que no están en el S&P500, por lo que quizá no es tan justo compararlo. Y se dice que nosotros que invertimos en compañías pequeñas debemos comparar con el índice Russell 2000. El Russell 2000 durante el año 2021 generó un rendimiento del 15%. O sea que mi portafolio de compañías pequeñas, medianas y algunas grandes batió abiertamente al Russell 2000. Realmente no hay un índice que tenga algunas combinaciones como las que yo tengo, pero me siento bastante feliz de mi rendimiento. La primera reflexión que quiero dar es la siguiente. No siempre hay que batir al índice de S&P500. Obviamente yo hago un trabajo extra para ganarle por lo menos a un medio a largo plazo. Hay muchos, muchos inversores profesionales que no logran hacerlo. Mi tarea obviamente es esforzarme para poder lograrlo y encontrar compañías multibuggers. Este es apenas el comienzo de muchas compañías que tengo en cartera y siento, me siento bastante optimista por lo menos para el medio plazo con la mayoría o casi todas mis posiciones, obviamente. La mayor, mayor anécdota que me llevo del año 2021 y que se va a quedar conmigo prácticamente tatuada para lo que va a ser mi carrera de inversión es la siguiente. Un error grande es pensar que siempre tienes que estar haciendo algo cuando inviertes en bolsa. Normalmente nos pica la mano, siempre queremos estar comprando, vendiendo, analizando nuevas compañías, pero entre menos uno toca, menos se equivoca. Achicamos el margen de error. Por lo que este año se viene mucha concentración en las compañías que ya tengo. Se viene un amplio análisis de buenas oportunidades, pero sin incluirlas en mi portafolio, al menos que realmente me generen una gran convicción y que tengan mejores oportunidades que las que tengo actualmente en mi portafolio. Y por supuesto se viene un replanteo de todo nuevamente. Creo que todos los años vamos aprendiendo más, así que cambiar de opinión también es parte de nuestro portafolio. Toda esta diversificación yo la hago en el broker Interactive Broker y por supuesto haciendo clic en el link que ves en la descripción y en el primer comentario vas a poder ver por qué puede ser un broker para ti o incluso empezar a hacerte tu propia cuenta de inversión. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Recuerda que por la transparencia te pido un simple like, un comentario y que te suscribas si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.